Hola, Piscis. Bienvenidos a Leina Tarot. Mi nombre es Aleina Piscis. Hoy quiero compartir contigo esta lectura donde vamos a averiguar, ¿vale? Qué es lo que le está esperando a la energía de Piscis. Tu persona especial, tu alma llama gemela, a ti sobre todo. Y también la edad más avanzada. Es algo muy importante de mencionar en cada video. Siéntense bienvenidos, ¿vale? Piscis, antes de nada estoy percibiendo las energías de que alguien quiere dejarte un mensaje. Pero es un mensaje, ¿cómo te digo yo? Un mensaje muy íntimo. Alguien te quiere decir, piénsatelo bien, revisa de nuevo, quédate en calma y en paz. Adáptalo. Seguramente que no será para todos, pero uno que otro a lo mejor sabrá qué persona quedará a ser. Puede ser una alma fallecida igualmente. Ahí te lo dejo, ¿vale? Piscis, vámonos. Wow, Piscis, tenemos la carta del mundo. La carta de la esperanza, la carta del avance, la carta del descubrimiento, la carta de liberación, la carta de crear lo que quieras, no soltar las riendas de tu vida, ordenar temas mentales, no dejarte sacar de onda por personas que no merecen el H de Ola, ¿vale? Revisar lo que ya en un pasado viviste, sufriste, soltaste, agradeciste. En el mes de mayo viene una recomendación de un pasado que te van a poner a prueba posiblemente, ¿vale? Para ordenar muchos sentires. Económicamente vamos a tener un mes muy fructuoso para la energía de Piscis y sobre todo laboralmente en la área de la impulsividad, en la área de actuar, vamos a tener un buen agudio. Esto es la energía principal para Piscis. Piscis, acuérdate, Piscis, que en mis lecturas recibirás las cosas positivas, tal como las cartas me las quieren indicar, y también las cosas que te van a estar chocando porque ahí está la verdad de las verdades, ¿vale? Yo energéticamente ya estoy viendo un Piscis que va a tener un reto muy hermoso, un Piscis que, a pesar de lo que piense la gente, va a ir a por lo suyo. Es como que te vas a quedar encuerado, en pelotas, con los pantalones abajo, o sea, hombre con mujer, y vas a poner punto y final a una situación, a alguien, y vas a mostrarte tal como naciste, encuerado, bueno, metáficamente, ¿no? O sea, que imagínatelo, ¿vale? Y vas a poner como que orden en tu vida, en decir, quítame lo que quieras, más que esto no me puedes quitar, ¿vale? O sea, que también mostrar una cierta transparencia. Una energía de Virgo te va a estar acompañando, Géminis, Libra, Acuario también, sobre todo, Tauro, Virgo, Capricornio, no podría faltar el Tauro en la energía de Piscis. Vemos un Piscis económicamente recapacitando, resolucionando cosas, recibiendo y, sobre todo, dándole seguimiento a un pedido, a una obra, a lo que tú quieras y lo que no en este mes de mayo. Voy a ordenar tantito, Piscis, porque la edad más avanzada, ustedes van a tener otra onda, otra energía en el mes de mayo que las personas que son más jóvenes que ustedes, ¿vale? ¿Por qué va a ser así? Porque para las energías de Piscis, ¿vale? Edad más avanzada, la neta es que el alma vivió, disfrutó, te mostró cosas, lo recibiste, lo rechazaste. Para la edad más avanzada, el equilibrio va a ser algo importante. El hogar, la familia va a tener mucho valor. Una pelea, un discurso con un familiar se va a tener que resolver, ¿vale? Una herencia, cosas así, todo se trata, edad más avanzada, de la familia y del hogar. Ahí lo vamos viendo, ¿ok? Comenzamos, Piscis, el mundo a tus pies, si tú eliges y decides hacer uso de tu potencial, provocar la suerte, atraerla a tu favor, mostrar la fuerza que traes en tus venas, ¿vale? Y prepararte porque un objetivo está al alcance de tu éxito, ¿no? Bueno, ya saben, ojalá. Vámonos. Híjole, híjole, Piscis. El día 1 tenemos 1, 11, 21. El día 10, el día 20. El día 7, 17, 27. El día 2, 12, 22. Y el día 10 y 20. Y si tenemos el día 30 de mayo, ¿vale? Esos días van a ser favorables en economía, armonía, papeles, documentos, firmas, todo lo que sea ingresos, compras, ventas. Van a ser chingones para ustedes, ¿ok? El día 1 empezamos con una ganancia, con una lotería, con un pago de impuestos, con algo que recibes. Entonces, económicamente, el día 1 y el 2 vas a estar en el flow. Aterrizado sin preocupaciones. Los que no tienen lana, ¿vale? Son aquellos que no tienen ni un pinche peso en su cartera. Que no tienen ni para comprarse un pan, ¿vale? Y no son aquellos que dicen que tengo poco dinero y no tengo lana. Totalmente equivocados, Piscis. Nunca digas no tengo. Porque si dices que no tienes, el universo te va a decir, ¡Ay, chingaos! No estás viendo lo que tienes, pues, híjole, te voy a mandar absolutamente nada. Te voy a quitar todo que dices que es nada. A ver lo que vas a hacer. Ojo al ojito, ¿vale? Veo un Piscis que el día 1 y el día 2, equilibrio, fenomenal. El alma relaja, el alma descansa. El amor, vamos a platicar a rato, ¿vale? El día 5, tenemos un poco de nostalgia, tenemos un poco de añoro, añoro, no sabemos qué hacer, estamos un poquito fuera de nosotros. No pasa nada. Nada más tú sabes, Piscis, lo que lograste. Nada más tú sabes lo que hay en tu interior. Nada más tú sabes cuáles son las bendiciones y cuáles son las desgracias. Nada más sabes tú lo que te turba la mente y lo que te calma la mente. Nada más sabes tú lo que es amar y dejar de amar por tus razones. Nada más tú sabes, güey, lo que hay en ti. Vive la piedad, pero vive también el disfrute y el agradecimiento, ¿ok? Entonces, el día 7, vámonos a por todos. El día 9, tenemos asuntos económicos, relajados, pero temas de salud, temas de problemas, discursos con personas cercanas, también tu propia mentalidad puede causar un dilema, ¿vale? El día 9, hay un par de conflictos laborales, sobre todo. Te sientes como que los caminos están cerrados. Te vas a sentir como un poquito impotente, ¿vale? El 10, el 9 y el día 8 y el día 12 pueden ser días un poquito más, híjole, impulsivos y muy activos. No pasa nada. Si tú tienes un discurso con un Tauro, con un Virgo, con un Capricornio, en los siguientes 9 días o principios de mayo hasta el día 9 se van a solucionar, ¿vale? Si tú tienes un tema con un Géminis, un Libros, un Acuario, un Aries, un Leo, un Sagitario, hasta el día 10 se van a poner las cosas en equilibrio. Si necesitas un trabajo, echa un currículo y si no tienes dinero, como dices, ¿vale? Para un currículo, para aquellos que se están quejando, ¿vale? No te digo que no sea cierto, pero sí hay muchas razones para yo decirte, tienes que cambiar el punto de vista, ¿ok? Entonces, aquellos todos necesitan ir a echar un currículo o visitar una empresa o pues hacer una propaganda de tocar a las puertas para buscarse un trabajo. Los trabajos están. Se cierra un ciclo de carga, de pesadez, de problemas, de obstáculos, de cargas, de añoras, de lo que guste y lo que no. Se cierra un ciclo económico, pero lo que el tarot te dice, métete en el mejor momento de tu vida, que es ahora en mayo, en un rincón, en una recámara, en una habitación, en un restaurante y donde tú quieras, pero búscate un rinconcito donde puedas organizarte para entrar en una paz, en una reflexión, porque te espera un mes chingón, un mes donde la vida te va a retar, un mes donde tus calidades van a ser premiadas, donde tu perseverancia va a recibir un premio, ¿vale? Donde una traición, una mentira, una infidelidad, un dolor, un daño, un yo que sé lo que te van a causar, lo que te pueden causar, lo que te están causando, lo que ya te causaron, va a ser castigado por el Padre Santo, por aquellas personas que te causaron un daño y tú lo vas a ver. Es como que, Pisis, Dios te ama mucho, ¿vale? El universo quiere que vivas en paz, pero que ojo, que no te pases de listo, que no te pases la raya, que no le quites a nadie tampoco su libre albedrío, ¿vale? Aquí llega una energía padrísima para ti si es que tú quieres. Vámonos, qué padre. Amor, solteros, viudos, edad más avanzada, los que no tengan ni un pinche piojo en su vida, ¿vale? Aquí viene una persona donde a lo mejor tu hijo, tu nieto, tu familiar, tu sobrino, alguien conocido menor que tú, no va a querer que te juntes con esta persona o quiere impedir esta conexión o esta relación. Es importante que te quedes en la confianza porque tu vida va a girar. Vas a hacer un cambio dramático, un cambio drástico, donde es importante que hables con la verdad, con tu familia, si es que quieres estar con esta relación de pareja o con esta persona, ¿vale? Y si ves que no quieres, déjala ir, pero ser honesto. Aquí vemos a una energía de Pisis, ¿vale? Que de verdad va a tener un comienzo nuevo en otro lugar, en otro momento, con otra persona o va a estar reformando su casa, su hogar ahorita. Va a cambiar las energías que eso ya significa en el tarot cambiar de hogar, ¿vale? Almas, llamas, gemelas. Órale, vámonos. Están aquí. Conexión tras peleas. Conexión tras cero contacto. Conexión porque la vida os está uniendo. Almas, llamas, gemelas en el mes de mayo van a estar muy vibrando. Va a resucitar el amor. Va a, ¿cómo digo yo? Va a ganar el amor. El amor va a estar en la mera onda para ti, ¿vale? Yo veo un Pisis en el amor, de verdad, muy abierto. Relaciones de parejas. Tauro, Virgo, Capricornio. Cáncer, Pisis y Scorpio. Aries, Leo, Sagitario. Van a estar mejor, hasta muy bien. Aclarando cosas, ¿vale? Tomando partida también en este juego. Géminis, Libre, Acuario. Híjole, tantito cuidado. Pero veo un Leo también muy interesado en ti, ¿vale? Los que están en un triángulo amoroso, ni mencionarlo, hacéis lo que queráis y órale, adelante, yo me callo la boca, ¿vale? Relaciones a distancia. Van a tener la oportunidad de verse, aunque hay un par de contratiempos. Pisis, los contratiempos más grandes son pérdidas de fuerza de voluntad, por enojos, por discrimimientos, por no saber justamente lo que quieres o lo que no, o una persona no sabe lo que quiere, pero es como que no te preocupes tanto por el que dirán, no te preocupes tanto qué es lo que va a pasar, no te preocupes tanto por cosas innecesarias, que si no la vida te dice, el giro más grande que vas a dar es el paso hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué bonito! El número 1, 2, 10, 14, 4, 12, 24, 29, 10, 40, 41, 45, 7 y el 8. La I, H, W, M, X, P, G, C, I, la U, la Q, W, M y la S, ¿vale? Adapta estas letritas, estos números, o sea, lo que más te plazca, híjole, Libra quiere platicar, Tauro quiere platicar, Sagitario quiere platicar, Géminis quiere platicar, es impresionante las energías que quieren platicar, pero acuérdate que en esta lectura no puedo comentarte todo, los domingos hago mi chat en vivo, donde te invito a hacer tu pregunta, yo te voy a estar respondiendo, ¿vale? Y también si quieres una lectura privada, a través de WhatsApp, escríbeme, ¿vale? Y si no, deja tu comentario, yo te voy a estar respondiendo. Lo que sí me gustaría decirte para finalizar esta lectura, Pisis, es que cuida tu salud, depresión, ansiedades, altibajas por personas ajenas que te roban las energías, ¿vale? Yo veo un resultado chingón, un resultado padrísimo, un resultado para Pisis, donde te digo, vámonos, Pisis, a por todas, porque ya es la hora de mostrar que si tú quieres, puedes hacer todo lo que te se dé la gana. Pisis, un corazón de mi parte, déjame en tus comentarios y yo te voy a estar respondiendo. Un beso, bye.